Buenos días, tengan todos ustedes muy bienvenidas y bienvenidos sean a esta, la audiencia número 15 de nuestro 173 periodo de sesiones, que lleva por título persecución, represión, criminalización y... Un momento, por favor. Un momento, por favor. Disculpa. Estamos en la audiencia número 14 de nuestro 173 periodo de sesiones, que lleva por título cumplimiento de medidas cautelares de protección en favor de periodistas en Nicaragua. Esta ha sido una audiencia que ha sido solicitada por la organización Race and Equality y otros de los beneficiarios de las medidas cautelar. Les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos haber solicitado esta audiencia. Lamentamos mucho la ausencia de representantes del Estado. Nos han hecho llegar una nota con argumentos alrededor de los temas que vamos nosotros a abordar. La nota la acabamos de recibir, la nota la vamos a integrar al expediente, pero nos hubiera gustado que fuese los propios representantes del Estado los que vinieran a presentar aquí sus argumentos. Es una oportunidad perdida para los representantes del Estado y ciertamente es un incumplimiento de sus obligaciones frente a la comisión. Sin embargo, la comisión valora mucho esta oportunidad para escuchar de los solicitantes sus planteamientos que nos van a presentar. Tengo el gusto de presentar a los miembros de esta mesa. Me acompaña a mi derecha la comisionada Antonia Urrejola, en su carácter de relatora para Nicaragua. Me está también con nosotros la comisionada Margaret May McCollie. Nos acompaña también el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, y la jefa de gabinete del secretario ejecutivo, la señora Fernanda Dos Sanchos. Como no tenemos nosotros una participación del Estado, entonces podemos manejar de una manera mucho más flexible el tiempo que será puesto a la disposición de los solicitantes. El único límite que tenemos es agotar la hora calendarizada para esta audiencia. Así que, sin más, les doy la palabra a los solicitantes para que hagan uso de ella hasta por 25 minutos. Buenos días, honorables miembros de la comisión, relatores especiales y todas las demás personas que se encuentran aquí presentes. Lamentamos nuevamente la falta de comparecencia del Estado en esta audiencia, lo que demuestra la ausencia de voluntad para rendir cuentas frente a instancias internacionales. Mi nombre es Ana Bolaños, del Instituto de Raza y Igualdad de Derechos Humanos, y me acompaña en esta mesa Sergio León, director general de la radio La Costeñísima, Aníbal Toruño, director de Radio Darío, Carlos Fernando Chamorro, director de los medios de comunicación confidencial y esta semana. En primer lugar, agradecemos a la comisión el espacio que se nos ha otorgado para exponer la grave situación que viven los periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua. Como es de su conocimiento, a más de un año de iniciada la crisis, la violencia y ataques contra periodistas y medios de comunicación independientes, así como en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, no ha cesado. El gobierno nicaragüense continúa restringiendo de manera ilegítima los derechos a la libertad de expresión, el derecho a informar, así como la libertad de asociación y de reunión, derechos esenciales para el efectivo funcionamiento de toda sociedad democrática. Los periodistas y medios de comunicación independientes siguen expuestos al acoso, persecución y a una serie de amenazas y represalias por la labor que realizan, lo que los coloca frente a un riesgo eminente de violación de su libertad, sus vidas e integridad personal. La CIDH, reconociendo la gravedad de la situación, otorgó medidas cautelares a Aníbal Toruño, Carlos Fernando Chamorro, Sergio León, a sus familiares y a sus equipos, para proteger sus vidas e integridad física y el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, hasta el día de hoy, el Estado nicaragüense no ha cumplido con dichas medidas, por lo cual recientemente solicitamos medidas provisionales para los beneficiarios antes mencionados. A continuación, presentaremos información actualizada sobre el incumplimiento por parte del Estado de Nicaragua con las medidas cautelares, así como las acciones y omisiones en las que han ocurrido el Estado con la finalidad de censurar el discurso crítico sobre la represión iniciada en abril del 2018. Cedo la palabra a Sergio León. Honorables comisionados, La Costeñísima tiene cobertura en el Caribe Sur de Nicaragua, donde el oficialismo cuenta con seis emisoras para difundir su propaganda. Ser una voz independiente tiene como consecuencia la intimidación, amenazas y el asedio. Señores, debido a la gravedad e irreparabilidad del daño en el que me encuentro expuesto por ejercer el periodismo independiente, la Comisión otorgó el 15 de junio de 2019 la medida cautelar a favor de mi persona y miembros de mi familia. Las medidas cautelares están orientadas a proteger mi vida y mi seguridad y la de mi familia. Sin embargo, dichas medidas no han sido cumplidas, ya que la policía y civiles armados que actúan como paraestatales continúan asediándome y amenazándome, buscando callar mi voz y las voces que se expresan en Radio La Costeñísima. Han transcurrido más de tres meses desde que las medidas cautelares fueron otorgadas. Al día de hoy, el Estado no ha llevado a cabo ninguna acción para concertarlas con mi persona como beneficiario. Tampoco ha investigado las amenazas en contra de mi persona y no tengo evidencia de que haya informado a la Comisión sobre las medidas que esté implementando en casos que estuviera tomando alguna. Honorables comisionados, existe una estrategia para afectar drásticamente la costeñísima y para eso, las estructuras del Partido de Gobierno y funcionarios gubernamentales orientan a sus bases y seguidores no a escuchar este medio de comunicación. Inclusive, está prohibido sintonizar la costeñísima en las instituciones públicas. Las estructuras de barrio y comunales fiscalizan las viviendas en su entorno para saber quiénes escuchan este medio, principalmente su noticiero tras la noticia. La población se ve obligada a escuchar con un volumen mínimo a nuestro noticiero para evitar que miembros de las estructuras de gobierno los identifiquen y tomen posteriores represalias en su contra. La alta vulnerabilidad en la que me encuentro se evidencia si tenemos en cuenta la intimidatoria vigilancia policial constante en las instalaciones de la radio, así como en mi vivienda. El asedio y las amenazas contra la costeñísima llegaron al extremo de que políticos del Partido de Gobierno convencieron a nuestro periodista principal y presentador estelar para que renunciara, afectando así nuestro sistema informativo. Dicha renuncia ocurrió mientras yo me encontraba internado en el hospital de Bluefields. El fin era sacar del aire al noticiero tras la noticia. Además, en julio del 2019 me enteré a través de una persona la existencia de una ficha que contiene información personal mía, así como de otras personas consideradas de interés para la policía. En la ficha aparece mi nombre, seguido de un código. En la misma ficha se me señala de ser de la línea opositora, de publicar noticias falsas, crear zozobra en la población y pánico colectivo. Además, se me señala de emitir viñetas subversivas en las que se promueve el caos y la desestabilización. Se muestran enlaces a mi perfil de Facebook y de la radio. Los ataques a la costeñísima han continuado. Es así que el 27 de julio, personas sin escrúpulos atacaron la página web de la costeñísima. Una revisión técnica de la página reveló que tenían un ataque masivo de 36.153 personas que intentaron bloquear la página, evitando el sistema de seguridad que esos intentos tuvieran éxito. También urge ponerles en conocimiento que el 30 de agosto del 2019, un grupo de secretarios políticos del Frente Sandinista se reunieron para analizar las publicaciones de la costeñísima y su línea editorial. En esa reunión, el operador político dijo a los presentes que Sergio León y la costeñísima estropean los proyectos del FSLN y que por tanto se debe hacer algo para detenernos. Otros presentes en dicha reunión del partido de gobierno dijeron que había que hacer algo con ese HP, refiriéndose a mi persona. Semanas atrás, agentes de la Policía Nacional, acompañados de miembros de la juventud sandinista, pintaron las paredes de la costeñísima con leyendas de vendepatria. No pudieron ni podrán, Cadejo, entre otros epítetos. Las amenazas también aparecieron en el callejón que conduce a mi casa. Les informo también que el 26 de agosto del 2019, un fanático del partido de gobierno, al momento que se transmitía la primera audición detrás de la noticia, vociferó contra el equipo de noticias y el editorialista y le gritó asesinos golpistas. Esa acción contra la costeñísima representa un riesgo, pues motiva que otros fanáticos intolerantes a causarle daño a nuestra empresa de comunicación y a quienes trabajamos en ella, alentados por la impunidad que se ha arraigado en el país. Muchos generadores de opinión se han abstenido de dar declaración a la costeñísima porque cuando se critica al gobierno se sufren represalias, entonces prefieren no exponerse. Señores comisionados, hay periodistas independientes de Blufels que han perdido su empleo. Asesinaron a Ángel Gaona, un colega cuyo crimen continúa en la impunidad. Cuatro periodistas de Blufels están en el exilio. Dos estamos en condición delicada de salud. Cedo la palabra a Aníbal Toruño. Honorables comisionados, soy Aníbal Toruño, director y propietario de Radio Dorido, destruida por Somoza y Daniel Ortega en seis ocasiones durante los 70 años de nuestra lucha. La última, el 20 de abril del 2018, por un comando de 13 paramilitares y 11 personas, escapábamos de morir mientras estábamos al aire. La comisión, reconociendo la gravedad, urgencia y la irreparabilidad de los daños a nuestras vidas e integridad física, otorgó medidas cautelares a mi persona, mi hijo, mi sobrino y nueve colaboradores en el mes de julio del 2018. Desde el 29 de agosto, tuve que salir del país para proteger mi vida y seguir combatiendo desde el exilio, la censura y el silencio que Ortega nos ha querido imponer. El Estado aún no adopta las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de los beneficiarios para que puedan desarrollar sus labores periodísticas sin ser objetos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia. Ni existen acciones por parte del Estado a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares. En el caso de Radio Darío, la Comisión reparó en el deber de protección de las intanglaciones de la radio. Sin embargo, incluso después de otorgadas las medidas, hemos sido objeto de asedio, allanamiento, detenciones por parte de la policía. En hechos ocurridos recientemente, a mi retorno a mi país, evidencia que son las autoridades y los paraestatales los autores directos de las amenazas y agresiones contra mi persona y trabajadores de la radio. Así como los daños provocados a las intanglaciones reafirman que el Estado tiene orquestada una etapa de ataques selectivos contra voces y directores de medios independientes, entre ellos Radio Darío, su equipo y mi persona. En mi retorno a Nicaragua, me encontré con un régimen que continúa persiguiendo a medios y periodistas independientes. La censura, ataques, represión se vive en una frecuencia alarmante. Confidencial y 100% noticias continúan cerrados. Periódicos que casi dejan de existir por el bloqueo al papel. La violencia y los ataques a medios de comunicación independientes son indiscriminados. La violencia del régimen obliga a trabajar en la semiclandestinidad. Y según la Fundación Violetas Barrios de Chamorro, un total de 1,588 casos de agresiones y ataques son contabilizados en el mes de agosto. El 7 de junio, unos días después a mi regreso al país, a la llegada a mi ciudad natal León, Radio Darío fue atacada por un escuadrón de paramilitares en moto que desde la madrugada andaban con armas de fuego, balines, piedras, bates, causando daños a la propiedad y trataron de forzar la entrada y dejaron en las pintas en las paredes de odio como plomo y muerte. Ese mismo día, la residencia de mi familia fue rodeada por antimotines bloqueando la entrada o salida de ella. Las mismas turbas habían dejado también pintas de odio y muerte. Al final de nuestra visita, cuando regresábamos a Managua, la caravana fue atacada en donde iban miembros de la Alianza Cívica y el colega Jaime Arellano dañando el vehículo en el que viajaban exponiendo la vida de todos los que venían dentro. Ortega Murillo parece haberme desterrado de mi ciudad por todo el operativo que montó con paramilitares en complicidad con la Policía Nacional, además de todos los mensajes de muertes y amenazas a través de redes y medios afines al gobierno. Radio Darío también está siendo objeto de demandas laborales disfrazadas en el sistema judicial que ponen en peligro la supervivencia del medio en vista de las graves consecuencias que tiene para la libertad de expresión y el hecho que el Estado no proceda a implementar de forma urgente las medidas otorgadas por la Comisión. Deseo denunciar que el ejercicio en nuestra profesión está amenazado y demandar a través de la Comisión al Estado de Nicaragua el inmediato cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a nosotros. reafirmar las graves consecuencias para la libertad de expresión que el gobierno se niega a implementar las medidas cautelares haciendo casi imposible el ejercicio de nuestro trabajo y pone en peligro la vida de los beneficiarios. A pesar de las consecuencias que ha tenido el ataque y posterior allanamiento a la radio el daño psicológico provocado en los trabajadores el régimen aún no inicia una investigación sobre la quema de sus instalaciones por sus simpatizantes del régimen la falta de sanciones por parte del Poder Judicial y las autoridades del Estado de hacer justicia y el resarcimiento de los daños después de un año afecta las capacidades de la radio y alienta a nuevas violaciones a la libertad de expresión. Radio Darío sigue el aire y luchando por la libertad de expresión pero hay evidencias claras del régimen de silenciar la radio y la exposición de sus trabajadores a la no observancia del deber de validar las medidas cautelares y todo esto se deriva en una falta de aplicación en las medidas cautelares. Honorables comisionados soy Carlos Fernando Chamorro director de los medios de comunicación confidencial y esta semana que se encuentran confiscados de facto por el régimen de Daniel Ortega la noche del 13 de diciembre de 2018 la policía nacional tomó por asalto la redacción de confidencial y esta semana sin contar con una orden judicial y saqueó sus instalaciones un día después el 14 de diciembre la policía regresó a ocupar el inmueble y hasta hoy mantiene tomada nuestra redacción mano militar y el 21 de diciembre la comisión otorgó la medida cautelar número 16 06 guión 18 a favor de mi persona mi esposa de Cirelli Sondo propietaria de una de las tres empresas ocupadas por la policía y de 13 miembros de nuestro equipo periodístico así como de nuestros núcleos familiares como explicaré más adelante ninguna de las medidas cautelares ha sido cumplida por el estado de Nicaragua y por el contrario se han mantenido y agravado las agresiones ese mismo día 21 de diciembre la policía allanó el medio de comunicación 100% noticias capturó a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda que está aquí presente y los mantuvo en prisión durante 172 días sometidos a aislamiento y a un juicio político que criminalizó el ejercicio del periodismo ante la amenaza inminente de acciones similares del estado en contra de mi persona como represalia por ejercer el periodismo el 2 de enero 2019 me vi obligado a exiliarme en Costa Rica junto con mi esposa para proteger mi libertad y mi integridad física y para poder seguir ejerciendo el periodismo en libertad otros 8 miembros de nuestro equipo periodístico amenazado por el estado se vieron obligados a salir del país y buscar refugio en Costa Rica Estados Unidos El Salvador y México a finales de diciembre e inicios de enero a pesar de la persecución oficial la mayoría de los miembros del equipo de confidencial y esta semana siguen trabajando en Nicaragua en un estado de indefensión bajo asedio y amenazas que operadores del régimen mantienen en su contra de forma directa en torno a sus viviendas y a través de las redes sociales estas acciones aumentan el riesgo personal para el ejercicio del periodismo por lo cual solicitaremos medidas cautelares adicionales para algunos de nuestros colegas nueve meses después la policía mantiene tomada la redacción de confidencial y esta semana confiscando por las vías de hecho todos los equipos de trabajo así como los archivos personales y contables de las empresas Invermedia confidencial promedia esta semana y cabal y el inmueble de mi propiedad en que se encuentran sus oficinas cercenando nuestros derechos para la difusión de información el pensamiento y las ideas para justificar este acto ilegal contra nuestros derechos constitucionales el director general de la policía comisionado Francisco Díaz alegó en un informe presentado ante la corte suprema el 21 de febrero en respuesta a los recursos de amparo presentado que al asaltar y ocupar nuestra redacción estaría cumpliendo con el mandato del ministerio de gobernación que le ordenó clausurar el local de la organización no gubernamental centro de investigación de la comunicación 5 cuya personería jurídica le fue despojada el 12 de diciembre de 2018 sin embargo la ONG 5 no tiene ninguna relación de tipo jurídico económico o institucional con los medios de comunicación esta semana y confidencial tampoco es la dueña del inmueble donde están sus redacciones y su propio domicilio no radica en las instalaciones ocupadas por la policía el acoso en contra de mi persona se ha mantenido a través de amenazas en redes sociales vinculadas al régimen en las que me acusan de golpista y terrorista así como acusaciones falsas sobre actividades ilícitas que buscan incitar el odio hacia mi persona y a los periodistas y técnicos que me acompañan en la labor de informar el 23 de febrero de este año el director del instituto nicaragüense de telecomunicaciones y correos telcor orlando castilla castillo y otras agencias estatales a través de presiones y amenazas impusieron una censura de facto en contra del canal 12 para impedir que los programas esta noche y esta semana se continuaran transmitiendo por esa señal televisiva y el sistema de cable a pesar de la censura televisiva y la intimidación oficial y las limitaciones para la libertad de expresión que representan las agresiones aquí narradas confidencial new esta semana y esta noche se mantienen informando desafiando la persecución desde nicaragua y desde el exilio a través de plataformas digitales y redes sociales el 16 de junio el programa esta semana fue suspendido del canal de youtube confidencial nica debido a un nuevo intento de censura esta vez promovido por el canal 13 propiedad de la familia ortega murillo alegando una presunta violación de derechos de propiedad por la difusión de imágenes del preso político yubran suazo 48 horas después youtube restableció la difusión de esta semana el 29 de marzo 2019 la delegación del gobierno de nicaragua y la alianza cívica suscribieron en el diálogo nacional un acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas que incluye restablecer los derechos de la libertad de prensa y expresión garantizados en la constitución y revisar las decisiones adoptadas en relación a los bienes de los medios de comunicación afectados e instar a las autoridades judiciales a agilizar los procesos a efecto de devolver a sus legítimos dueños lo que en derecho corresponde este acuerdo no ha sido cumplido por el gobierno hemos presentado tres recursos de amparo contra la ocupación ilegal de nuestros bienes y una denuncia contra el director general de la policía por el delito de robo con fuerza ante el ministerio público sin obtener ninguna respuesta el plazo legal de la corte para fallar los recursos de amparo se venció el 30 de julio mientras que el ministerio público no ha orientado ninguna investigación sobre la agresión policial contra los periodistas de confidencial y esta semana debido a la falta de implementación de las medidas cautelares y la situación de extrema gravedad y urgencia en la que nos encontramos los aquí presentes Sergio León Aníbal Toruño y quien les habla solicitamos las siguientes peticiones a la comisión que la comisión ejercite las facultades que le confiere el artículo 63.2 de la convención americana de derechos humanos y el 76 de su reglamento a efecto de que solicite medidas provisionales a la corte interamericana de derechos humanos para los periodistas que hemos recibido medidas cautelares y que no se han cumplido ampliar las medidas cautelares solicitadas en favor de otros periodistas de confidencial y esta semana tercero que demande al estado de Nicaragua cesar el acoso intimidación ataques físicos a periodistas y sus familiares así como cesar la censura a medios de comunicación independientes para garantizar el libre ejercicio de su profesión que demande al estado la inmediata devolución de los bienes robados y la propiedad de los bienes confiscados de hecho así como el resarcimiento de los bienes destruidos que demande al estado cesar la persecución contra los periodistas y garantizar la integridad física y los derechos de los periodistas que están en Nicaragua y los periodistas que retornan y retornaremos del exilio para que podamos ejercer nuestra profesión en libertad por último que se continúe pronunciando públicamente sobre la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los periodistas y defensores de derechos humanos en Nicaragua muchas gracias muchas gracias a usted a usted señor Chamorro y a todo a todos los los participantes comunicadores de Race Equality por su presentación para empezar este diálogo quiero pedirle en primer lugar a la comisionada Antonia Urrejola que tome la palabra gracias comisionado bueno en primer lugar saludarle una vez más agradecer la presencia de ustedes acá sin lugar a duda esta audiencia es muy importante como ustedes saben la comisión ha hecho un seguimiento permanente a la situación de los periodistas y sobre todo lo que es la libertad de expresión en Nicaragua he tomado nota de las solicitudes que ustedes han hecho sobre las medidas provisionales es un tema que tenemos que nosotros obviamente analizar de acuerdo a los reglamentos y tenemos que verlo con el pleno de la comisión lo mismo respecto a la ampliación de las medidas cautelares nosotros de manera permanente en cada uno de los foros a los cuales vamos y también los comunicados de prensa de manera reiterada hemos hecho un llamado al estado de Nicaragua y lo volveré a hacer acá reiterar al estado de Nicaragua que en primer lugar cese la represión en general contra el pueblo nicaragüense en particular respecto de los periodistas que cese la censura tanto directa como indirecta que devuelva los bienes que fueron robados porque no fueron confiscados a los medios de prensa que de las garantías para el regreso seguro de todos los exiliados que de las garantías también para los escarcelados porque la comisión ha seguido haciendo seguimiento respecto de los escarcelados y también tenemos muchas denuncias de hostigamientos y amenazas permanentes de quienes han sido escarcelados de los presos políticos escarcelados nosotros estamos permanentemente denunciando cierto que la situación en nicaragua no es normal lamentablemente la represión los hostigamientos las amenazas continúan la falta de un debido proceso la falta de investigación de los más de 326 víctimas que fueron asesinadas continúa la falta de acceso a la justicia continúa lamentablemente lamentablemente más allá de que ya cierto gran parte de los presos políticos han sido liderados más allá de que ha cesado la represión más brutal que hubo al inicio de las protestas la situación en nicaragua no es normal yo estuve hace poco más de una semana en el consejo de derechos humanos de naciones unidas y básicamente la señal de la comisión fue precisamente dar a entender a los países miembros cierto de que la situación en nicaragua no es normal y la represión continúa y en ese sentido es muy importante la información que ustedes han traído focalizado cierto en la falta de libertad de expresión y en la situación particular que ustedes han vivido la situación personal de ustedes y sus familias como la situación general de los periodistas y simplemente yo lo que quiero es reiterar el compromiso de la comisión de continuar monitoreando la situación denunciando la situación comprometernos cierto a estudiar la solicitud de medidas provisionales y la ampliación de las medidas cautelares y por otro lado ver el simbolismo de que esta audiencia no sé si ustedes se fijaron cómo se llama este salón de repente me di cuenta del simbolismo no me había dado cuenta del simbolismo pero no deja de ser simbólico que tengamos una audiencia sobre nicaragua en un salón que se llama Rubén Darío y en que uno de los de los peticionarios y beneficiarios de la medida cautelar seas precisamente tú Aníbal y la radio Rubén Darío Rubén Darío entiendo que nació en León además y además de poeta estaba mirando yo pensé que era poeta nomás no sabía que era periodista y además diplomático así que esperemos que que todas esas profesiones que tenía Rubén Darío nos ayuden cierto para para que Nicaragua pueda salir cierto de esta grave crisis y esperemos que este salón nos inspire muchas gracias así será Antonia y podemos tomar una decisión que todas las próximas audiencias sobre Nicaragua sean en el salón Rubén Darío me ha pedido hacer uso de la palabra a la comisionada Margaret May McColley comisionada thank you very much Mr. President I really I'm very sorry about the fracturing of basic standards of democracy in Nicaragua it's extremely sad and extremely concerning for the commission of course and when I was in Nicaragua I hoped that we wouldn't get to this stage but unfortunately we're there and one has to see how best this can be handled and to ensure that the rights of Nicaraguans do not continue to be violated I just have two questions if you could assist me with one is that if I could have more information as to the actual state of the judiciary in Nicaragua how it is quite clear that there's a question of their independence but to hear from you directly about that if you could assist us in that and secondly if you could also assist me in my rapporteurship for women to indicate if levels of harassment and threats and so on against women journalists have a different connotation and different characteristic to that suffered by male journalists and if you have any numbers that you could let me have if not today then later on and I do express my sympathy to what's happened to yourselves and your families and we hope and as Commissioner Antonia has said that we will continue to try and support you in whatever way we can to ensure that your rights are not further breached and you can return and have the return of your properties as well thank you gracias comisionado le pido al relator especial Edson Lanz gracias comisionado joel y muy buenos días para los periodistas peticionarios que están aquí también gracias a la comisión por conceder este espacio para abordar la situación de libertad de expresión a través del incumplimiento de las medidas cautelares creo que las comisionadas han hecho una muy buena perspectiva y pintura a la situación de crisis de violaciones a los derechos humanos amplias que existen en Nicaragua y que por supuesto no solo se restringen a la libertad de expresión, pero voy a utilizar estos dos minutos para remarcar, primero felicitarlos por seguir haciendo periodismo pese al ámbito absolutamente restrictivo y de acoso y hostigamiento al ejercicio de libertad de expresión independiente, al periodismo independiente que ustedes representan, también está Lucía Pineda por ahí atrás, que estuvo en prisión y que también la comisión ha sido fundamental para la protección y estamos muy felices que hoy esté de nuevo haciendo periodismo, haciendo lo que le gusta. Y remarcar algunas de las cuestiones que ustedes presentaron en la actualización. No se trata en este caso, en el caso de Nicaragua, de hechos aislados contra algunos periodistas independientes, se trata de un contexto, de un plan sistemático del gobierno para cerrar todos los espacios que había y que quedaban, que ya eran pocos cuando empezó esta crisis de derechos humanos de medios y periodismo independiente. Y la comisión y la corte ya han dicho, no se puede hacer o no se puede ejercer la libertad de expresión, sino es posible fundar medios de comunicación, mantenerlos, que sean sustentables y que además no haya hostigamientos y acoso. Y la pintura que ustedes nos hacen hoy y los hechos que ustedes mencionan hoy, claramente nos dan la pauta de que existe una serie de acciones y decisiones del Estado para que los medios no existan. Empezando por formas de censura que no veíamos desde las épocas de la dictadura, del CONOSUR, de Uruguay, Chile, Argentina, que es mano militar y ocupar directamente aquellos medios que al régimen o al gobierno le parecen opositores o considera que son contrarios a sus intereses. En segundo lugar, encarcelar en forma arbitraria a los directores y a los periodistas principales de esos medios u obligarlos al exilio. En tercer lugar, permitir que grupos armados irregulares los hostiguen en forma permanente de distintas maneras, obviamente según los ciclos de negociación o no que quiere impulsar el gobierno, para que no puedan ejercer el periodismo y habilitar a que huestes tanto en internet como a través de pintadas, como a través de etcétera, puedan amenazar, hostigar y generar un efecto inhibitorio más amplio. Ustedes han tenido la resistencia y la resiliencia de seguir, pero hay otros muchos que siguen en el exilio y otros que deciden por su familia, por su entendible situación de seguridad, dejar de trabajar en los medios de comunicación. Entonces me parece que ha sido muy importante este contexto que ustedes han dado hoy y la actualización con hechos concretos, contundentes, para que la comisión pueda evaluar las medidas que ustedes han solicitado y que están a consideración de la comisión. Y bueno, cuenten también con la comisión, por supuesto, con la relatoría para seguir monitoreando la situación, tomando las acciones que nos correspondan tomar y también ojalá que podamos estar pronto por allá en Nicaragua. Gracias, gracias, Jason. Por mi parte quiero yo sumarme al apoyo que han expresado mis colegas, extenderles un abrazo muy solidario, no solamente por la situación personal por la que ustedes han pasado y sus medios de comunicación que ustedes encabezan, sino sobre todo por el valor que tienen para continuar su lucha y para venir aquí a la CIDH a presentar las denuncias sobre las acciones de acoso y hostigamiento que están ustedes sufriendo y muchos de sus colegas. La Comisión Interamericana ha expresado su preocupación por el cierre de los espacios democráticos en Nicaragua y uno, el muy importante, es precisamente el de los medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos. No solamente a ustedes se les limita en su derecho a la libertad de expresión, sino también al pueblo nicaragüense se les restringe su derecho a la información y eso no es aceptable en ninguna sociedad democrática. Como ya lo señalaron mis colegas, la Comisión hará la consideración de la solicitud que se nos ha presentado. Desde luego cuenten con ustedes que la Comisión está lista para activar las herramientas, la caja de herramientas que tiene a su disposición para la protección y promoción de los derechos humanos en Nicaragua. Tenemos todavía a nuestra disposición 20 minutos, que los pongo a la disposición de los solicitantes por si quieren hacer comentarios adicionales. Darles las gracias por darnos esta ventana al mundo una vez más. Gracias por visibilizar, denunciar y acompañarnos en esta enorme lucha que tenemos por la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos en Nicaragua. Daniel Ortega ha trascendido en el desconocimiento total de eso y trata de igual manera a un hombre que a una mujer cubriendo la noticia. Fin de semana la reportera Katia Reyes en Chinandega fue rodeada por paramilitares a instrucciones de ellos y me parece de que estamos enfrente de un gobierno donde no existe ley, anárquico totalmente y que Daniel Ortega gobierna la represión, la agresión y los ataques a medios de comunicación. Probablemente a veces en el camino y la reflexión de esto nos podamos sentir cansados. Yo les ruego que sigan acompañándonos, no bajemos los brazos. Lo único que nos queda a nosotros, no tenemos ejército, pero tenemos un ejército de gente valiente, de hombres y mujeres que están aquí como están ustedes, como los que están aquí presentes, luchando para que Nicaragua vuelva a ser república, para que tengamos un Estado fundado en la restitución de los derechos constitucionales. Y por supuesto, estos espacios, cada vez que yo he estado enfrente de esta ventana, me parece extraordinaria para poder presentar el testimonio que traemos a cada momento ante ustedes o en otros foros. Así que nada más que agradecerles el espacio infinito, me parece que la mejor manera es visibilizar, denunciar y acompañarnos en este camino tan difícil de restituir la nueva Nicaragua, desde abril hasta la libertad. Quiero agregar a lo dicho por el colega Aníbal Toruño, que el Estado de Nicaragua, en la costa caribe de Nicaragua, ha mandado a invadir las tierras comunales y territoriales de las poblaciones afrodescendientes e indígenas, a tal punto que, en muchos de los casos, para despojar a los indígenas de sus tierras, los hombres y mujeres, los han asesinado. Hay registros evidentes y comprobables. Lo tienen las defensoras de los derechos humanos. Aquí está Lottie Cunningham presente. Y en bilateral les puede pasar la información. Las cifras son alarmantes. Porque se han tomado las tierras comunales, los territorios comunales, las poblaciones afrodescendientes e indígenas, a fin de ganar espacios o tener presencia en esos territorios de las minorías. Y poblaciones que no son caribeñas, son poblaciones que los trasladan de otros lados del país, del norte, del pacífico, del centro y occidente, hacia el Caribe, el país, para tomarse los territorios. Eso es alarmante y eso no se puede negar y eso también se puede comprobar. Quería comentar la pregunta que hacía la comisionada Margaret sobre el estado de la justicia en Nicaragua y de la Corte Suprema de Justicia en particular. La realidad es que en Nicaragua la Corte Suprema de Justicia opera como una extensión del partido de gobierno y a su vez el partido de gobierno es una extensión de la voluntad personalista de la pareja presidencial. Es decir, las instituciones han quedado reducidas a la voluntad dictatorial, en este caso del señor Ortega y su esposa Rosario Murillo. Esto no empezó el 18 de abril. En Nicaragua se ha vivido un proceso de demolición de las instituciones democráticas desde hace más de una década y la Corte Suprema ha sido instrumental en ese proceso. En marzo del 2017 comparecimos aquí ante ustedes en otra audiencia para hablar sobre la situación de la libertad de expresión en Nicaragua y la premisa sobre la que fundamentamos entonces esa exposición que debe estar acá en sus archivos está basada en el hecho de que todos los poderes del Estado en Nicaragua han sido sometidos a un proceso de concentración en torno a la voluntad individual de Ortega anulando el principio de separación de poderes y de cualquier tipo de contrapeso. Entonces no había en Nicaragua libertad de expresión ni libertad de prensa pero se ejercía a pesar de las repercusiones y de las represalias del régimen manteniendo esa actitud de resistencia de la prensa independiente nicaragüense. Lo que ocurre después del 18 de abril cuando se genera esta protesta masiva en contra del régimen y que este responde con un exceso de violencia estatal provocando asesinatos masivos, ejecuciones extrajudiciales y posteriormente grandes operaciones militares, paramilitares y finalmente el encarcelamiento de centenares de personas es que la propia Corte Suprema de Justicia junto con la Fiscalía y la Policía funcionan como un instrumento, como un vehículo simplemente para penalizar a las víctimas y por eso hoy aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha registrado la existencia de más de 328 asesinatos en Nicaragua y miles de heridos ninguno de los responsables perpetradores de esos crímenes ha sido investigado, procesado y mucho menos detenido o sometido a un juicio porque para eso está la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía para mantener en la impunidad esos crímenes y en la total indefensión a las familias de las víctimas y lo mismo ocurre para el caso de los derechos ciudadanos hoy en Nicaragua se está cumpliendo en este mes de septiembre por lo menos un año del establecimiento de un estado de excepción de facto no se dictó una ley de estado de emergencia que lo pudo haber hecho el régimen simplemente por la vía de hecho se suprimió el derecho de reunión se suprimió el derecho de movilización, de libertad de prensa y libertad de expresión y la Corte Suprema de Justicia simplemente es un instrumento del régimen para avalar esa situación conocemos el testimonio de muchos exfiscales que conocen por dentro el funcionamiento de este proceso de algunos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia que han renunciado a la Corte entre otras cosas alegando de que los juicios que hay en Nicaragua como el que fue sometida nuestra colega Lucía Pineda simplemente es un juicio político que se decide en la residencia el Carmen de la pareja presidencial de manera que el ejercicio del periodismo en Nicaragua no tiene ninguna protección legal está en la indefensión total nuestra única defensa junto con el acompañamiento que tenemos de organizaciones como ustedes como Naciones Unidas que están llamando la atención y de la prensa internacional que está llamando la atención sobre este cercenamiento de libertades nuestra única defensa es ejercer el periodismo a pesar de todo desde Nicaragua, desde el exilio y con un acompañamiento extraordinario de los ciudadanos en Nicaragua que hoy reivindican también su derecho a la libertad de expresión a pesar de la represión Bueno, pues muchísimas gracias por estos testimonios realmente es para nosotros muy importante escucharlos la falta de respuesta del Estado sobre las resoluciones de medidas cautelares la falta de concertación de esas medidas la falta de acciones concretas para salvaguardar la integridad de ustedes el testimonio que ahora nos brindan nos ayuda mucho para entender el Estado que guardan estas medidas cautelares y las acciones que debe seguir tomando adelante la Comisión Damos por terminada la audiencia y ahora sí a las 11.30 en esta misma sala continúa ahora sí la audiencia número 15 también sobre Nicaragua Muchas gracias